A Quime Villatoro, que siempre sigue nuestra página, nuestras canciones, por supuesto Y lo vamos a complacer, hoy en esta ocasión, a nuestro Quime Villatoro, por supuesto Con esta tremenda melodía, que yo sé que le gusta mucho, Raíces Campirana, saludos especiales, por supuesto Miraba al cielo y empezaba a soñar, quería una estrella que pudiera alcanzar Que contigo motivara a soñar, llenara mi vida de lujo, que iba a pensar que era azul Dame un motivo para poderte amar, tal vez los besos me sabrán diferente Otro motivo que me haga suspirar, tal vez sabrá lo que yo traigo en la mente Si tú me dices, ¿qué motivo tendrás para quererte por toda la vida? Algunas noches no podemos dormir, volver a mirar nacer el gran motivo Miraba al cielo y empezaba a soñar Quería una estrella que pudiera alcanzar, que contigo motivara a soñar, llenara mi vida de lujo, que iba a pensar que era azul Dame un motivo para poderte amar, tal vez los besos me sabrán diferente Otro motivo que me haga suspirar, tal vez sabrá lo que yo traigo en la mente Si tú me dices, ¿qué motivo tendrás para quererte por toda la vida? Algunas noches no podemos dormir, volver a mirar nacer el gran motivo Juventud a los cuarenta, mamacita Me enamoré de ti cuando creí que el corazón se te ha secado Lo desangraba un poco más de mi fracaso Y hasta la forma de besarse me olvidó Me enamoré de ti cuando las cosas de ese mundo no eran días Ni las estrellas, ni las estrellas, ni las noches, ni los días Que de tanta pena y hasta el sol se me apagó Y llegaste tú Y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez mi adolescencia Y al confesarme traicionó la timidez Y al ser tú Y al ser tú Y llegaste por ti aquí por dentro tu belleza torturaba Volvió a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Ay, 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 mamacita Y volví a la juventud de los cuarenta Mi amor ¡Ajá! El sabor de la supersónica de Salvador Don René Méndez Saludos, saludos Concentario de René y su chanchona Me enamoré de ti Cuanto creí que el corazón se había secado Lo desangraba un poco más de mi fracaso Y hasta la forma de besar se me olvidó Me enamoré de ti Cuanto las cosas de ese mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Que de tanta pena que hasta el sol se me apagó Y llegaste tú Y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Y el por pensar me traicionó la timidez Llegaste tú Llegaste tú Y aquí por dentro tu belleza torturaba Volvió a llorar el corazón Que no lloraba Y al fin mis camiones se mojaron otra vez Y quedamos en buenas manos con sus bolsos Con sus likes, con móvil Venga mamá Voy a dejar de llamarte para ver si me extrañas No existen ánimas, sangrián Y sientes amor Al escuchar en mi voz Y no soy un sueño de tu corazón Voy a apretar este miedo Voy a aportarle al amor Ya que la vida a ti riesgo no tiene sabor Por una parte te pierdo Por otra soy ganador Pero debo llamar el que a ver si me amas o no Te amo, te amo Te amo Me tiene bien pegado en el teléfono Te amo, te amo Te amo Y es en una llamada de tu corazón Dígaselo cuando la amas Raíces, Raíces Campirenas Raíces Campirenas El sabor de Santa Rosa de Lima Voy a aportarle al amor Ya que la vida a ti riesgo no tiene sabor Por una parte te pierdo Por otra soy ganador Pero debo llamarte a ver si me amas o no Te amo, te amo Te amo Me tiene bien pegado en el teléfono Te amo, te amo Te amo Y es en una llamada de tu corazón Te amo, te amo Te amo, te amo Me tiene bien pegado en el teléfono Te amo, te amo Te amo Y es en una llamada de tu corazón Te amo, te amo 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 Y es bailar hasta las seis de la mañana Porque después de nosotros Sigue, continúa la de tu móvil Claro que sí Queremos que la pase muy bonito Su fiesta, su fiesta Hay que disfrutarla La pena déjela en la casita Que duele en la casita Y vamos a disfrutarla A bailar Toda la noche Vamos adelante con la mano Los que trajeron permiso Hasta las seis de la mañana Vamos a ver Arriba la mano Arriba la mano Seguimos así Les abrazo, compadre Al cielo nuestro Carlito Vamos a ver Suena De la siguiente manera Dice así